Bueno, es un gusto como siempre saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo, cuando ya se disputaron, ya se jugaron justamente en este caso las llaves o la llave en este caso de cuartos de final de la primera división entre el equipo de Universidad y Juventud Pirolteca, partido que terminó cero por cero, mismo resultado que se había logrado en el estadio Juventud Pirolteca, el mismo sucedió y pasó en el estadio de Revolución, y con ello, pues se fueron a los penales, primero a los tiempos extras, luego a los penales, y en penales en la vía de los once metros terminó siendo superior el cuadro Juventud Pirolteca, hay que llamar la atención o algo que a mí por lo menos me pareció importante resaltar, Juventud Pirolteca jugó sin mina y jugó sin su guardameta Coli, y aún así, que son dos piezas claves, dos piezas importantes, lograron ser superior a, le diría yo, la plantilla más importante, más alta, de la primera división en el caso del cuadro Universidad, que tiene jugadores experimentados como Chicho Mingorance, como Carlos Camiani, como Osorio, bueno, son un montón verdaderamente a resaltar las figuras que tiene en este caso su cuadro Universidad, que nuevamente fracasó, y para mí esto sí es un gran golpe, porque en verdad no sé qué vaya a pasar con Ramiro Cepeda, yo creería que no le quedará mucho después de esto, porque en verdad nuevamente con todo el presupuesto y con toda la inversión no pudo sacar un resultado positivo, pero no sé si le ha llamado a Gustavo la atención el conocer, el saber a esta altura de que Juventud Pirolteca está a dos partidos ya de avanzar a Liga Nacional. Sí, realmente es muy meritorio, absolutamente sorprendente lo que ha logrado Evi Arenas, que pues como técnico casi que de estreno con este equipo, después de lo que había logrado Saúl Félix, que migró a Municipal para ser el segundo de Vini, y ya con actuaciones destacadas desde que ingresó este equipo a primera división, pero ahora lo superó con eso, con creces, ganando el título de la apertura, y ahora pues liquidando el proyecto más oneroso por mucho, la plantilla de Universidad abarca lo de fácil, bueno, lo que realmente les va, porque acuérdense que está aquello famoso de los 10.000 topes, a ver, ya con los nombres que les mencionó José Pablo, a ver si Pedro Samayoa cobra eso, si Camiani cobra eso, si Nicolás Martínez, que fue uno de los capaños penales, cobra eso, si el arquero Silva, no, olvídense, y así en todos los equipos, o Toniel Arce en San Pedro, que cobra 10.000, entonces es una broma de muy mal gusto ese reglamento, porque todos se los, se salta en la tranca y bajo la mesa, tiene bien por los jugadores, pero, entonces, ¿para qué hacer un reglamento así, de tope salarial de 10.000? Es, es de verdad, un ejemplo de tantísimos de what is what, pero lo dejó en Tupi y en Ulteca muy bien, contrastando con lo otro, porque ahí mencionaste a Ramiro Cepeda, si con esto no logró Ramiro cuajar lo que había hecho, por ejemplo, con Iztapa, pero no era objetivo campeonizar, pero hacer buenos trabajos, lo que se hizo con Petapa anteriormente, hizo algo con Shell, etcétera, pero un título, en este caso un ascenso, esquivo para el técnico argentino, bueno, lo que estuvo con Antiguo, porque también estuvo con Antiguo y dos subcampeonatos, y paremos de contar, la lista es enorme, y atrás de eso, en la parte de la iniciativa, está Memín Funes, y toda la gente que colocó ahí, el triple M, porque ahí está la cuestión, ahí está como se dice el ajo del asunto, pero felicitaciones a Junior Carías, atajó penales, uno incluso con rebote en poste y en su cuerpo, en lugar de irse para adentro, pues siguió toda la trayectoria sin ingresar esa pelota, y definitivamente, pues esa fue la tapa al pomo, que luego el último tirador, pues ya sentenció uno solo, anotó por la U, que fue Carlos Caméñez, por la potencia de su disparo a la derecha, que por ahí fue el arquero, que es el suplente de Javier Collier, porque terminó siendo, como digo yo en estos casos, el traidito de la lica, porque así lo fue en el desenlace, pero hablando de desenlace, José Pablo, y el titular lo marca, y ahí está el afiche, etcétera, campeones, el Real Madrid tiene 28 partidos a esta altura, sin perder en la liga, y de no ser, porque en la primera vuelta, se le atravesó el atlético de la misma ciudad, en este caso la capital española, con aquel 3 a 1 en el Civitas Metropolitano, ahora que se cubrió con el 3-0 de ellos ante el Cádiz, y posteriormente levantándose dos veces de estar perdiendo el 4-2 del Girona al Barcelona, pues estaría liga invicta del Real Madrid, si ustedes ven el casillero de derrotas, una sola, esa, y el Real, pues ya se probó la Corona 36, dijeron que no me iban a ir a Cibeles, que es donde tradicionalmente festejan, porque el Real jugó el partido con el Cádiz, buscando ganarlo, y lo consiguió, una alineación fuera de la habitual, regresó, Courtois fue titular militado, etcétera, fue titular Orahim Díaz, también el turco de Guller, etcétera, pero la meta está puesta en el Bayern de Múnich, que perdió 3-1 ante el Stuttgart, que lo tiene ahí a tiro en la tabla para bajarlo, incluso intentar bajarlo en lo que resta del segundo lugar del subcampeonato, pero en sí, ¿qué te parece esa tarea de Ancelotti y su gente sabiéndolos rotar, sabiéndolos colocar, sabiéndolos dosificar, y que ya se ha coronado con la liga número 36 para el Real? Sí, yo le diría, Gustavo, que aquí hay dos formas de verlo, la verdad, bien por el cuadro del Real Madrid, que logró, en este caso, conseguir un resultado positivo, cumpliendo y siendo superior que el cuadro del Cádiz, pero en contrapartida mal el Barcelona, porque en este caso falló, su duelo importante, ¿verdad? de clave frente al cuadro del Girona, y ahora, justamente, pues el Madrid, los resultados han sido favorables para ellos, y ha terminado dándose la combinación de que, faltando aún fechas, porque todavía faltan cuatro fechas, el cuadro del Real Madrid ya es campeón de la Liga Española, así que, eso es algo muy bueno, eso es algo positivo, en este caso, para el cuadro merengue, y hay que esperar, obviamente, en qué va a terminar el Barcelona, porque habrá que esperar si el Barcelona va a poder, aunque sea, aguantar esa segunda posición, o bajará a la tercera, porque ahí está la pelea frente al cuadro del Girona. Pues ahí está, ¿pasa hoy en la noche antigua, o lo hace Mixco? Yo creo que antigua. Muy bien, ya somos dos, entonces, creemos en la remontada, a ver qué es lo que ocurre y acontece en el pensativo, mañana de la batalla, a partir de las dos y media, en el clásico 360, que ojalá, pues tenga otras características que sean lo más ampliamente diferentes a los del 329, que es el que meterlo en el cofre de lo que ya se desecha, o tirarlo al cesto de la basura, porque poco hay que rescatarle. Así que, gusto saludarles en este fin de semana, sábado, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!